He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me rodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor te estipulas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos, Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Desde Honduras y de Nicaragua viene gente cruzando caminos. Son muchísimos los peregrinos que visitan el templo sagrado. Mexicanos que vienen cantando, como llegan los salvadoreños. Y al repique de alegres campanas, todo el mundo comienza a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos, Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Música 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 Música